Para comprender cómo diseñar y desarrollar un proyecto gamificado, os propongo atender a un marco de referencia de todos aquellos componentes que conforman la gamificación. El MDA, Mecánicas, Dinámicas y Estética, fue ideado por Haneke, Leblanc y Zubek en 2004 y su objetivo es ver la experiencia en su conjunto, tanto desde el punto de vista del diseñador del proyecto, en este caso el docente, como desde el punto de vista del receptor, en este caso el alumno. En un proyecto gamificado es importante distinguir entre las mecánicas, las dinámicas y la estética. Esta clasificación nos permite analizar cuidadosamente cada una de las etapas previas que tenemos que considerar a la hora de diseñar nuestro propio proyecto gamificado. En términos generales, las mecánicas son aquellos componentes relacionados directamente con el juego, las reglas, las acciones y los elementos que interfieren en la partida. El avatar, las fichas, los dados, los niveles, los puntos, las clasificaciones. Por su parte, las dinámicas son elementos más abstractos, es la motivación interna del jugador a realizar determinadas acciones. Por último, la estética aborda el conjunto de la experiencia de manera que ésta sea memorable. Gracias. 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 Gracias.